La esquina de la parándula Resumen del capítulo 43 Martes de supervivencia en la isla Desafío extremo Un capítulo que sigue en Hisparta esta bella ciudad de Turquía. El inicio del capítulo fue con las panteras en playa alta que siguen muy divididas en dos grupos. Ahora de dos alianzas de cuatro cada una. La alianza de Alba, Huaca, Awilda y Adolfo hablan del duelo y la pérdida de Sebastián como karma y hasta se burlan botando las lágrimas derramadas por la alianza de Angélica, Alejandro, Valeria y Monse que están sentidos por la pérdida. En Playa Baja los tiburones igualmente hablan del duelo y es que tenían otra expectativa ya que todos esperaban se fuera a Huigda. En el terreno Javier promueve la reflexión de los equipos. En fin, en lo que fue un largo momento donde los cuatro de la primera alianza pantera le tiraron a la segunda, donde Angélica dice que con la salida de Sebastián, su alianza es multipensante y que los cuatro pueden opinar. Awilda dice que la segunda alianza está unidas tiburones y que por tanto son once contra cuatro. Ahora culpan a Natalia. Le sacan que los tiburones siempre nominan a Cristina y no a Natalia, quien se defiende. El reto por el territorio fue ganado cuatro a uno por los tiburones que fueron a Playa Alta mientras que las panteras fueron para Playa Baja. El reto por la inmunidad donde ganaron a Adrián de los tiburones y a Adolfo de las panteras que son los capitanes de los equipos. Esta semana solo uno de los capitanes es inmune y es Adrián quien ganó la inmunidad. El reto de los capitanes que lucharon por un comodín que le permite una ventaja de quitar un obstáculo en uno de los retos. Lo ganó Adrián de los tiburones. Luego cada uno fue a sus territorios. Las panteras en Playa Baja con las palabras de Awilda hacen más profunda la diferencia en vez de lograr una negociación en las relaciones de convivencia. Lo que tiene son expresiones de desunión. En Playa Alta los tiburones llegan y dicen que han llegado a casa. Felices con tantas comodidades y comida, conversan Natalia y Viviana. Esta última aconseja a la otra y comprende las situaciones que ha vivido.